Acabamos de concluir una reunión con educadoras de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación. Son educadoras de Ciudad Juárez con la presencia de candidatas del Partido Nueva Alianza. Es un evento del Partido Nueva Alianza porque hay que recordar que soy también candidato del Partido Nueva Alianza y pues me siento muy honrado de ser también candidato de este partido, un partido joven, un partido nuevo que viene con propuestas muy interesantes en todo el país y pues es el tema fundamental que nos debe de ocupar como sociedad, no solamente como gobierno, que es el tema de la educación. Un tema fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Les he dicho que vamos a gestionar recursos importantes para mejorar la infraestructura educativa en nuestra ciudad, para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector educativo, porque todo lo que gastemos en educación en nuestro país, no nada más en Ciudad Juárez, todo lo que se gaste ahí está muy bien gastado. Esa es la única vía para salir del subdesarrollo, para evitar la inseguridad y para tener un mejor futuro para todas las familias de Juárez. Hicimos una campaña muy intensa desde el 30 de mayo que inició, hasta el día de mañana lo estaremos haciendo a la última hora. Una campaña abierta a la ciudadanía en busca de votos, pero con una propuesta formal, una propuesta estructurada profesionalmente, un plan de gobierno bien presentado por escrito desde el primer día de campaña, que incluye 58 grandes proyectos agrupados en 14 grandes temas y pues considerando lo que queremos los juarenses, tengo toda mi vida en Juárez, conozco perfectamente bien la ciudad, los problemas que tenemos y sé lo que piensa la gente de Juárez, porque yo tengo 55 años aquí viviendo prácticamente toda la vida en Juárez y me he preparado para gobernar profesionalmente, tengo la experiencia suficiente en el sector público, tanto en el gobierno federal, en el gobierno municipal, en el poder legislativo y el poder legislativo del Estado, así es que con esa formación me siento perfectamente bien preparado para asumir una enorme responsabilidad que significa gobernar una ciudad como la nuestra. Yo le pido a la ciudadanía, a ti que me estás viendo, que confíes en mí, que confía en Enrique Serrano, soy un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre responsable, cumplidor, siempre he atendido a cabalidad todas las obligaciones que he tenido en mi vida y ahora sobre todo en esta responsabilidad a la que aspiro, te pido que confíes en mí, vamos a dar resultados efectivos para realmente transformar nuestra ciudad con el apoyo de toda la ciudadanía. En esta elección no solo es quien va a hacerse cargo de la presidencia municipal y las diputaciones, con el voto estamos definiendo el rumbo que queremos darle a nuestra ciudad y yo lo que te ofrezco es un rumbo seguro, sal a votar y otórganos tu confianza con el voto a favor de Enrique Serrano.